Obvio que el tema es que es de la ley de medios, que es de la vida de la ley de medios, pero primero quiero establecer con vos algún pasaje de la charla que vamos a tener en torno de algo que podría decirse que está ligado a lo que debería ser un nuevo mapa mediático, no sé, vos dirás. Pero ayer se publicó que frente a los linchamientos contra presuntos delincuentes, en realidad no importa mucho si reales o presuntos, discutir sobre linchamientos ya nos permitíamos decirlo en el editorial, es retroceder a un primitivismo al que uno, como también decíamos, no está dispuesto. Pero la ASCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, recordó que lleva adelante una tarea de fiscalización para verificar el cumplimiento del derecho a la información veraz y adecuada, según fija la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto ha sido como respuesta a las críticas de varios sectores políticos, pero también de diversos organismos, que vienen exigiendo en estos últimos días sanciones a los medios por el tratamiento de los actos de violencia. Entonces, ASCA fiscaliza el cumplimiento de una resolución que obliga a las señales de televisión nacionales a sobreimprimir en pantalla la fecha y lugar donde fueron registradas las imágenes informativas. Esto a cuenta de que algunos otros episodios, que no eran los linchamientos, eran unos meses de estos, fines del año pasado, no me acuerdo, eran mostrados como ocurriendo en la actualidad, cuando en verdad habían sucedido, no sé si hasta incluso un año atrás o cosa por eso. Sí o más. Martín Sabatera está aquí, el titular de ASCA. ¿Se puede hacer algo más que esto? Porque yo creo que esa es la gran pregunta. Alguno dirá, bueno, pero ¿y qué más podés hacer salvo esa cuestión técnica que puede establecerse? Porque la otra que haces es que llamás a Cristóbal López y le decís que lo agarre a Feynman y le diga, loco, pará, no. O sea, eso no. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. A ver, por supuesto yo comparto lo que vos planteás. No escuché la columna venida para acá, pero seguramente la compartimos. Estamos llamando linchamiento a homicidios. Y por supuesto me parece que eso merece el máximo de los repudios. Y en ese sentido me parece que genera un debate que hay que abordarlo porque es increíble cómo ha sucedido. Y esto lo ves en los medios, que de alguna manera explícita y a veces encubierta, hay como una situación de fomentar desde algunos lugares que esto suceda. Y con algún tipo de justificación, con algún tipo de explicación. Me parece que lo primero que hay que decir es que no hay ningún tipo de justificación, ningún tipo de explicación, nada que pueda sostener que esto tenga alguna posibilidad de estar discutido, permitido, bajo ningún punto de vista. Quiero decir, me parece que lo que necesitamos es un repudio enérgico, llamar las cosas por su nombre. Esto es homicidio, esto es algo que nos retrotrae, como decías vos, a situaciones de violencia. Entonces, después está la discusión de qué puede hacer cada uno donde le toca. No, no, en el caso del AFSCA, nosotros lo que sí hicimos es, por supuesto, un llamado a un abordaje de estos temas con responsabilidad de los medios. Pero después en la cuestión concreta del rol que tiene el AFSCA de regular y de fiscalizar, lo que nosotros hagamos es una resolución, que es la que vos contás, donde exige a los noticieros o a los canales, a las señales, que tienen que poner fecha y lugar. ¿Por qué? Porque se pasan imágenes como si estuvieran sucediendo en este momento, y son, como vos bien decís, de hace un año, dos años, o tres, o diez. Por lo tanto, se genera un clima de que algo que pasó quizás una o dos veces está pasando cien o mil veces. Entonces, la obligación de poner, para garantizar esta información veraz y adecuada, era poner la fecha en lugar. Eso lo fiscalizamos, y por supuesto, el que no lo cumple tendrá sanciones y multas. Vos sabés que hablando del lugar que cada quien puede ocupar, también hubo un comunicado de Comuna. Comuna es una asociación de periodistas comunicadores de la Argentina, es la sigla, mejor dicho, la sigla es Comuna, los términos de la sigla son comunicadores de la Argentina, que recordó a los trabajadores y directivos de los medios de comunicación la responsabilidad que tienen los mensajes masivos. El comunicado dice, La muletilla, dice el comunicado, sobre un aumento permanente y sin control de los actos delictivos, rara vez asentada en estadísticas serias, y por la afirmación jamás sostenida en datos confiables, de que la única solución ante esta problemática son las políticas de mano dura, que ya fracasaron rotundamente en nuestro país y en muchos otros. Estos enunciados, insiste el comunicado de esta agrupación de periodistas, incluyen la tipificación automática de un sector social como responsable de los actos delictivos, que son casi inevitablemente jóvenes pobres, de determinadas características físicas, y hasta con un cierto tipo de vestimenta. Los trabajadores y los medios que los emiten deben asumir de una vez la responsabilidad por lo que informan y por cómo lo informan. Pero claro, bueno, esta es una asociación de periodistas... Sí, por supuesto yo suscribo siempre... Sí, obvio, gente del palo en general. Pero más allá de eso, este es un lugar de denuncia desde la ética. Martín hablaba, Martín Sabatero está con nosotros, se queda hasta tres y media. Martín hablaba de qué puede hacer el Estado. El Estado mucho más que esto que se acaba de comentar no puede hacer. La otra es esa frontera difusa entre qué sancionás, incitación al odio. Muy complicado. No, por supuesto que lo que digo es, me parece que fiscalizar esto, de que haya información veraz, adecuada, que las imágenes que se pasan se sepan de qué momento es, en qué fecha, cuándo sucedió, para que no se genere esto, para evitar que se genere... En este tipo de temas, o en otros también, porque esto no está vinculado a un tema específico, esta resolución. Es justamente para garantizar la información veraz y adecuada. Quiero decir, a vos te pueden estar diciendo que hay pasa determinada situación. Vos prendés la tele, te levantás a la mañana, prendés la tele, ves que sucede, no sé, tal cosa, y no sabés si está sucediendo ahora o no, no sabés si tenés que educar a los pibes corriendo a la escuela o no. Este, digamos, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pero pensémoslo en temas sociales, en temas como esto, de lo que ha sucedido, o no sé yo. En general son ligados a los episodios de violencia, a la llamada de inseguridad y demás, ¿no? Obvio, pero digo, entonces, ¿cómo se...? Y además, uno después puede tener una interpretación, ¿por qué se hace esto? Porque quieren generar un clima determinado, obvio, porque hay... ¿por qué lo hacen? ¿Por qué repiten imágenes? Porque construyen, obviamente, un estado de ánimo, quieren construir una política, quieren construir una situación... Con este tema y con muchos más, porque, evidentemente, esos medios concentrados utilizan eso para manipular opinión pública, para construir sentido... Bueno, y este es el debate. Ahora, por supuesto, el AFSCA no se mete en los contenidos, pero sí regula garantizar el derecho a la información veraz, adecuada, y sí quiere, obviamente, que... digamos, intervenir en estas situaciones con el cumplimiento de esta resolución para evitar que estas cosas sucedan. Está Martín Zabatela, seguimos con él después del Info, hoy está joven, dale. 11.03, soy nuestra Valeria, enfermita, Facebook, marca de radio, marca de radio, arroba radio, la red de punto com, punto ar, cuatro, cinco, tres, cinco, veinte, once, veinte, doce, veinte, trece, y a mi lado, Martín Zabatela. Ahora, para no entremezclar temas que de todas maneras están enlazados, así como hablamos de esta circunstancia en particular respecto de lo que está haciendo el tratamiento de medios sobre los linchamientos o homicidios directamente, vayamos también por partes, si querés, Martín, en cuanto a informaciones de coyuntura y marcha de la ley de medios en general. La coyuntura lleva necesariamente a preguntarte por el estado de la situación con Clarín. Ordenamiento de grilla, bueno, eso ya se ha dado en parte, pero, ¿en qué está el plan de adecuación de Clarín? Dividirse en seis empresas, marcha, no marcha, se viene una nueva batalla con el grupo. Ajá. A ver, primero, muy breve, todas las empresas de la Argentina presentaron su plan de adecuación antes del 7D. Sí. Aún el plan de adecuación que presentó Clarín, porque retomó el que había presentado su socio minoritario el 5 de diciembre. Todas las empresas presentaron el plan de adecuación. Están, 40 son los planes, 20 fueron tratados ya y aprobados en la admisibilidad del plan. 5 todavía faltan tratar y 15 fueron desestimados. Específicamente con el grupo Clarín. Obviamente, siempre hablamos del grupo Clarín porque es el que se resistió a cumplir la ley y es el que más excedido está, ¿no? Por lo tanto, la ley no es para el grupo Clarín nada más, es para todas las empresas, pero, por supuesto, hablamos del grupo Clarín en general y es la noticia porque es quien se ha resistido al cumplimiento de la ley y, además, es el que más excedido está. Fue el único, ¿no? Al final fue el único que... Claro, terminó siendo el único. Terminó siendo el único. Después de la constitucionalidad de la ley, después de que se terminó el debate sobre la constitucionalidad de la ley, ellos retoman el plan de adecuación voluntario que presentó su socio minoritario. Ese plan de adecuación voluntario fue aprobado por el directorio del AFSCA. ¿Qué significa esto? Es Clarín reconociendo que está excedido, que tiene, por lo tanto, que vender, que no puede tener más de lo que dice la ley, que no puede tener más del 35% del mercado, no puede tener más de licencia de aire, no puede tener más de 24 sistemas de cable y que tiene que vender el resto. Entonces presenta un plan que donde van a vender y quedarían, entonces, conformadas distintas empresas. O sea, presentan lo que tienen que vender. Que no se lo pueden vender todo a alguien, a uno solo, porque ese uno estaría excedido también, porque es tanto lo que tienen que vos fíjate, de lo que tienen, tienen que venderlo a cinco empresas distintas. ¿Hay cinco de esas? Sí, seguramente, y ahí está el segundo capítulo que viene ahora, que es todavía lo que no han presentado ellos es a quién le van a vender. Entonces, lo que el AFSCA autorizó es, o lo que aprobó, es admitió un plan de adecuación que lo que hace Clarín es reconocer que tengo que vender todo esto. Tienen ahora que traer a quiénes le van a vender porque el AFSCA tiene que estudiar y revisar que los que compren estén en condiciones de cumplir. O sea, que no tengan incompatibilidades, que no haya vinculación societaria, que no funcione como grupo, que no sean testaferros, que no haya trampa, que no haya trampa. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de informarle al AFSCA a quién le van a vender? Eso lo tienen que hacer en estos días, porque en realidad todo el proceso de adecuación voluntaria son 180 días, todo el proceso de adecuación, y en ese proceso tienen que hacer una cantidad de pasos, o sea, que tendrían que estar en estos días presentándolo. Pero por supuesto que ahora el AFSCA la preocupación central es que no haya trampa, porque, a ver, la ley es constitucional, no hay ninguna discusión, nadie tiene coronita en la Argentina, todo el mundo tiene que cumplir la ley, y estos señores que se jactaron de poder mirar la ley por encima o creerse que podían estar por fuera de la ley o creerse que podían estar por fuera de los poderes públicos, poder no cumplir con las normas, etc., tienen que cumplir la ley. Estos días ha salido en los medios, la verdad que nosotros no tenemos una presentación, no sabemos quiénes van a ser los compradores, y formalmente el AFSCA lo analizará después de que lo presenten. Pero que sí está claro que es importante decir, nosotros vamos a estudiar que no haya trampa, porque que uno tenga dudas sobre si Clarín va a intentar hacer una trampa, es razonable, absolutamente razonable que se tenga duda de eso, porque son unos señores bastante inescrupulosos, porque es gente que ha construido su poderío, ha construido su posición dominante en el mercado, con vínculos con la dictadura militar, han construido su vínculo y están denunciados porque ha apropiado de empresas y eso está en la justicia, en una sala de tortura, porque se enriquecieron en el menemismo cuando el país un día ellos crecían, porque fundieron cable operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol y así construyeron su poder. gente tramposa, mentirosa, inescrupulosa, que ha desvirtuado los objetivos de la ley públicamente mintiendo permanentemente, que ha dicho que la ley venía a atacar la libertad de expresión cuando es todo lo contrario, que ha dicho que la ley iba a generar desempleo cuando es todo lo contrario, porque hay nuevas unidades productivas del mundo de la comunicación que generan más empleo. Gente que no tiene límites, vos podés decir, bueno, cuando salen noticias de que están pensando en simular el cumplimiento de la ley, uno puede tener dudas. Lo que me parece que es importante dejar claro es que nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista la simulación. O sea, la ley es una ley antimonopólica y tienen que cumplir la ley, no tienen que simular cumplirla. Técnicamente, según lo que te dicen los asesores, según lo que vos conoces, la ley, ¿cuánto de fuerte es, cuánto de, llamaríamosle, blindada es en el sentido de los flancos que deja o que no deja para que Clarín meta esta ferroja? La ley es muy clara. La ley es una ley antimonopólica donde dice que absolutamente queda, eso queda absolutamente claro, que lo que está diciendo es que hay que desconcentrar y que no puede, que no puede haber tendencias monopólicas y posiciones dominantes que generen una estructura de costos en el mercado de la comunicación que dé competencia desleal o prácticas desleales y que por lo tanto eso además, eso además genera no solamente como cualquier otro mercado un problema de competencia y que no deja que no deja que otro existe sino que en este caso la ley al decir que la comunicación es un derecho humano y un servicio que el Estado tiene que garantizar es mucho más importante.